Sao, con sentimiento y sabor, adrenalina papito No puedo confundir, me cuesta creer que tú me amigas tú Tú ibas a enloquecer, sabías que lo amabas, que él era mi locura Él era mío, 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 solo mío Trampa, tú me hiciste trampa, yo creía que eras tú, mi amiga del alma Quemé mis manos por ti, ahora me toca sufrir Sin darme cuenta caí en tu maldita trampa Amiga traidora, tú no ríes, tú no lloras Desgarraste ya mi alma, eres fría, silenciosa, calculadora Amiga traidora, no te falta que tú ahora Quieres explicar lo inexplicable de este amor Y se ha hecho el daño Amiga traidora Sinceramente yo, quiero morirme ahora Sabiendo que eres tú, mi amiga la traidora Que se quedan con los besos, de labios que eran míos Están míos, 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 solo míos Trampa, tú me hiciste trampa Y yo creía que eras tú, mi amiga del alma Quemé mis manos por ti, ahora me toca sufrir Sin darme cuenta caí en tu maldita trampa Amiga traidora, tú no ríes, tú no lloras Desgarraste ya mi alma, eres fría, silenciosa, calculadora Amiga traidora, no te falta que tú ahora Quieres explicar lo inexplicable de este amor Y se ha hecho el daño Amiga traidora Amiga traidora Amiga traidora Amiga traidora